Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a seguir con los enfrentamientos entre iconos del terror. La semana pasada hice ese pequeño lapsus para hacer el vídeo homenaje a Narciso Ibañez Herrador. Y bueno, esta vez voy a seguir con esos enfrentamientos. Hoy le toca el turno, en vez de dos directores, ha estado hablando de directores, Darío Argento contra Lucio Fulci, Ruggero de Odato contra Humberto Lenzi, pues ahora le toca el turno, esta vez, a dos actores. Dos de los grandes iconos del cine de terror de monstruos de la Universal, como son Bela Lugosi y Boris Karloff. Bueno, aquí tengo que hablar, como he comentado otras veces cuando he hablado de estos vídeos de enfrentamientos, en que muchas veces estos enfrentamientos no es que sean reales de que se tuvieran rabia. A veces había algo de pique, como en el caso de a lo mejor de Humberto Lenzi y sobre todo por parte de Ruggero de Odato, por lo que se pudo ver en entrevistas que había dado, hablando mal de películas de Humberto Lenzi. Pero en este caso, por ejemplo, era todo por parte del público, por parte un poco de la prensa que quería dar el morbo ese de que, mira, estos dos actores que hacen películas de terror, de monstruos y tal, están enfrentados, se odian y tal. Era el morbo ese que luego, como siempre, es avivado por los fans, hay gente que son muy fans de uno, entonces como que apoyan a ese actor y dicen, no, 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 este es mejor que el otro y tal. Y como que quieren un poco, no sé, entre la prensa y un poco el público, avivaron ese enfrentamiento, como que querían ese enfrentamiento. Sí, sí, se odian, se odian, pero es que es mejor ver a Lugosi, no el otro, es que es mejor Boris Karloff. En realidad, aquí no hubo enfrentamiento de ningún tipo y no se odiaban para nada. Es más, los dos se llevaban bien en películas que compartieron juntos, de hecho ellos hicieron siete películas juntos para el Universal, ahora hablaré de ello. se llevaban muy bien, se admiraban el uno al otro profesionalmente y la única rivalidad que había ahí, dicha por ellos en entrevistas, cuando les preguntaban, ¿pero es cierto lo de esa rivalidad tan grande y ese odio que os tenéis y tal? No, era rivalidad simplemente profesional. En realidad se caían bien el uno al otro y se llevaban bien, pero era una rivalidad profesional. Ambos a lo mejor disputaban por un papel y una rivalidad de actores, un profesional, no era que detuviera rabia el uno al otro, o sea que aquí en este caso es solamente esto fue avivado por la prensa y por el público, pues que siempre está con ganas de ese morbo, de ese de ahí, pues estos se llevan mal, no sé qué, y también pues luego le llama incluso más, es publicidad, le llama más para ver las películas que han hecho cada uno o que han hecho juntos. Pero bueno, hablando un poco así, aprovecho para hablar un poco de estos dos grandísimos actores, grandísimos iconos del cine de terror, como posteriormente pues hay un montón de actores que se han convertido en grandes iconos del terror, posteriormente pues serían Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price, estaría también Donald Pleasen, el grandísimo Dr. Loomis de las películas de Halloween, además hizo también un montón de películas de terror, John Carradine, hay un montón de actores, luego ya más adelante Robert Englund, Tony Todd, Kane Huder, Brad Durif, un montón de actores que se especializaron en el cine de terror y con el tiempo se convirtieron en iconos del cine de terror, gracias a personajes que interpretaron o películas icónicas que ellos interpretaron, que realizaron. Bueno, en este caso, Boris Carlos, bueno, perdón, voy a hablar antes de Bela Lugosi. Bela Lugosi es el primer actor especializado en el cine de terror sonoro, o sea, anteriormente en el cine de terror mudo estaba Lon Chaney y el primer actor que se especializó en el cine de terror ya sonoro fue Bela Lugosi, un actor de origen húngaro que empezó en el teatro y luego ya pasó al cine. Fue el que realizó la primera película de terror sonora, que fue el Drácula de Top Drowning, que por cierto, este Drácula iba a interpretar a Lon Chaney, lo que pasa que Lon Chaney no pudo hacerlo porque estaba enfermo y el mismo año que se hizo la película de Drácula, en el 1931, murió por cáncer de pulmón Lon Chaney. Entonces cogieron a este actor que había hecho bastantes obras de teatro, estaba un poco curtido en el teatro, como era húngaro tenía ese acento a lo mejor de... digamos que la experiencia teatral, y ese aire teatral, y también ese acento que traía de Hungría, pues le podrían dar una buena seña de identidad a la hora de interpretar al conde Drácula, que era un conde el Transilvano. Entonces ese acento y esa teatralidad que ya venía de sus actuaciones en el teatro le podían convertirlo en un magnífico Drácula, y se convirtió en un magnífico Drácula. O sea, los dos mejores Dráculas de la historia, hay muchísimos que los han interpretado muy bien. También me encantó cómo interpretó el Drácula Gary Oldman, también Frank Langella, Narciso Ibañez Menta interpretó a un Drácula ya mayor en la película La Saga de los Dráculas, de Leon Klimowski. Pero los dos mejores Dráculas de la historia, sin duda, yo creo que son Christopher Lee, que para mí es el número uno, para mí llegó a superar a Bela Lugosi, y Bela Lugosi. Claro que son distintos los Dráculas que hicieron. Como digo, Bela Lugosi era un Drácula más teatral, un Drácula más aristocrático, un Drácula más pomposo, con más ademanes, como un supervillano. Mientras que Christopher Lee era más salvaje, más como un ser de las tinieblas, aunque tenga aspecto humano, pero como un ser de las tinieblas. Apenas tiene diálogos, tenía un impacto también muy sexual, muy atrayente. Es decir, era como un magnetismo sexual, incluso demoníaco, como animal, como algo que no es humano, es algo demoníaco, o un magnetismo como una bestia, como si fuera un animal. Era diferente, era más salvaje el Drácula de Christopher Lee. A mí me gustó más, pero sin lugar a dudas, Bela Lugosi fue un grandísimo Drácula, que yo pondría, por ejemplo, pues en segundo lugar. Entonces hizo esta película de Drácula, fue un grandísimo éxito, ahí empezó el boom del cine de terror de monstruos de la Universal. La Universal por aquella época estuvo en bancarrota, y gracias a esta película se recuperó, y entonces dijeron, pues esto es un filón, vamos a hacer más películas de este tipo. Se basaron en una novela, en la novela de Bram Stoker, para hacer Drácula, que en realidad esto no es así, porque cogieron, no pudieron comprar los derechos de la novela de Bram Stoker, por lo tanto, no pudieron ser fiel a la novela de Stoker, y lo que hicieron fueron comprar los derechos de la obra de teatro, de una obra de teatro que se hizo de Drácula, que era bastante fiel a la novela, pero cambiaba algunas cosas. Como no pudieron comprar los derechos de la novela, compraron los derechos de la obra de teatro para hacer la película. En realidad los derechos, no se hizo ninguna película, lo que se dice fiel al 100% a la novela de Drácula, hasta que Jesús Franco, el mítico director español Jesús Franco, hizo la primera película fiel al 100% a la novela de Bram Stoker, con Christopher Lee, que se tituló El Conde Drácula. Pero bueno, sigamos con Bela Lugosi, y es curioso porque, igual que él cogió el papel de Drácula, porque Lon Chani no pudo, por fallecimiento, él mismo rechazó, le dieron el papel del monstruo de Frankenstein, adaptando la novela de Mary Shelley, otra novela de terror, a la gran pantalla, que era El monstruo de Frankenstein, o Frankenstein a secas, dirigida por James Webb, una gran obra maestra para mí, junto con la segunda parte, que pueden ir perfectamente unidas, Frankenstein y la novia de Frankenstein, se pueden ver seguidas, sería como un poco como La noche de Halloween, y su segunda parte, que en España es el título sanguinario, estas dos películas van unidas, y para mí son las dos, las mejores películas de terror de monstruos que hizo la Universal, son dos grandísimas obras maestras. Le ofrecieron el papel a Bela Lugosi, que ya se había anclado en el género de terror con Drácula, sin embargo, digo que es curioso porque él rechazó el papel, y lo rechazó porque tenía pocos diálogos, y ahí es donde viene la parte más curiosa, porque el Drácula que hizo tampoco era un Drácula de muchos diálogos, es decir, era la primera transición que había del cine mudo al cine sonoro, entonces las primeras películas que hubieron de cine sonoro, bebían mucho del cine mudo, es decir, no estaban acostumbrados a meter muchos diálogos, entonces sí que había diálogos, pero no habían tantos como posteriormente se verían, estaban más acostumbrados un poco a esa teatralidad, a esa actuación un poco de mímica, de movimientos, que sustituía lo que es a los diálogos, o lo que es al habla, entonces el primer Drácula no tiene muchos diálogos, el personaje del conde Drácula, habla pero no tiene tampoco grandes diálogos durante toda la película, se basaban, como digo yo, pues un poco en esos trucos mímicos, él era un actor, como digo, muy teatral, a la hora de mostrar los movimientos, a la hora de mostrar un poco el porte, pero diálogos tenía, pero no tenía una gran cantidad de diálogos, como luego posteriormente se verían en el cine sonoro, pero eso pasaba en muchas películas de cine negro, de cuando empezó, o sea, del cine en blanco y negro cuando empezó ya el sonoro, en Frankenstein es diferente, en Frankenstein sin embargo, que se lleva muy poco tiempo, que en realidad son del mismo año, del año 31, se lleva muy poco tiempo con el Drácula de Todd Browning, es una película que sí que tiene muchos diálogos, y es una película que tiene bastantes, eso, más diálogos que el Drácula, el monstruo de Frankenstein está claro que no tiene diálogos, pero me parece curioso que haya rechazado el papel de interpretar al monstruo de Frankenstein porque no tenía diálogos cuando su personaje de Drácula tampoco es que tuviera excesivos, pero bueno, él pensaría, por lo menos tenía algo de diálogo, mientras que este no tiene nada, y esto fue la oportunidad para Boris Karloff, que lo cogieron para interpretar al monstruo de Frankenstein, y este fue el papel que le catapultó a la fama, mientras que a Vera Lugosi lo catapultó el Drácula, a Boris Karloff lo catapultó el monstruo de Frankenstein, que se convirtió en el personaje principal, aún sin diálogos, de las dos películas que hizo James Boyle. Entonces se convirtieron en los personajes, en los actores principales del cine de terror de monstruos de la Universal, que empezaron a hacerse un montón de películas, tanto unas interpretadas por Vera Lugosi y otras interpretadas por Boris Karloff, pero no había ningún tipo de odio entre ellos, no había esa rivalidad y esa competitividad profesional como actores. Disputaban muchos papeles, cuando había un papel de una película de terror o el papel de protagonizar a un monstruo, se lo disputaban. Perdón. Hay un dato curioso que no quiero que se me olvide, que es que resulta que más adelante Vera Lugosi interpretaría al monstruo de Frankenstein porque Boris Karloff lo interpretó en tres ocasiones, lo hizo en Frankenstein, la novia de Frankenstein y el hijo de Frankenstein que de las terceras, aunque a mí me gustó bastante, fue la más flojita y ya no quiso interpretar más el personaje. Entonces, para la película, Frankenstein conoce al hombre lobo, Frankenstein contra el hombre lobo, claro, no pudieron contar con Boris Karloff y entonces aceptó el papel de la Lugosi. Esta vez sí que no le importó de que no hablara al personaje, como vio el éxito que había tenido, pues dijo, pues yo hago el papel del monstruo de Frankenstein. Entonces, vemos un monstruo de Frankenstein, la verdad es que bastante ridículo. A mí la película me gustó, pero la verdad es que no tiene nada que ver, para nada, con el monstruo de Frankenstein de Boris Karloff. No es que sea ridículo, se ve ridículo si los comparas. También era muy reciente, ¿no? Teníamos al monstruo de Frankenstein muy reciente en la mente el de Boris Karloff y entonces ya meter luego al Bela Lugosi como que quedaba ridículo porque años después, por ejemplo, Christopher Lee haría de un monstruo de Frankenstein excelente, o sea, excelente, aunque para mí en este caso, mientras que digo que Christopher Lee superó a Bela Lugosi con Drácula, no pudo superar a Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein. O sea, el monstruo de Frankenstein para mí, yo creo que lo que es el monstruo icónico es el que hizo Boris Karloff y fue insuperable. No lo llegó a superar ni siquiera Robert De Niro en esa versión tan floja que hizo Kenneth Branagh. pero bueno, hay personajes que lo defendieron bien, Robert De Niro lo defendió muy bien, Christopher Lee lo defendió estupendamente, pero este Bela Lugosi se le ve como un... no sé, a mí me pareció en algunos momentos ridículo, aunque la película esté bien, a mí me pareció un poco ridículo, entonces, me viene a la cabeza a pensar qué hubiera pasado si hubiera interpretado al monstruo de Frankenstein en la película, o sea, si no hubiera rechazado el papel. Yo creo que hay veces que son cosas del destino, porque hay papeles que son especiales para una persona y si los hubiera interpretado otra persona no se hubiera convertido ese personaje en un icono, hubiera fracasado o lo que sea. Hay personajes que tienen que ser interpretados por ese actor. Véase Indiana Jones Harrison Ford, Rocky o Rambo o Sylvester Stallone, el Terminator Arnold Schwarzenegger, iba a decir el 007 de Sean Connery, pero bueno, luego lo interpretaron otros actores, aunque para mí el que más me guste es Sean Connery, luego los interpretaron otros actores también por bastante bien y le dieron un toque al personaje. Pero este monstruo de Frankenstein, la verdad, que aunque lo hayan interpretado otros bien, la verdad es que el icono, la figura icónica es la de Boris Karloff. Y bueno, como digo, pues cada uno sigue haciendo películas, había esa competitividad profesional, generalmente la gente cuando habla de estos dos grandes actores del cine de terror, siempre se decanta más por Boris Karloff no es que se decante más, pero lo mencionan como mejor actor en Boris Karloff, como un actor más sobrio. En parte es verdad, porque Bela Lugosi, no sé si es porque viene del teatro, hace de muchos gestos, es como, pues eso, muy teatral, muy gesticura demasiado y se ve a veces algo artificial, mientras que Boris Karloff es como más sobrio a la hora de interpretar a sus personajes. Los dos grandes iconos del terror, cada uno en lo suyo, Bela Lugosi, yo creo que está más enfocado como al supervillano, Bela Lugosi, esa mirada, le viene bien la teatralidad por esos gestos, por esa mirada que tiene, que solamente con la mirada tiene una película hasta de doble asesinato en la calle morgue, que hay una escena en la que se le ven los ojos como luminosos, está en un callejón y está todo oscuro, todo negro y los ojos, solamente se le ven los ojos, como si hubiera aquí una luz de alguna farola que la alumbre, pero él está todo oscuro y solamente se ve la luz que enfoca los ojos. Era un truco también muy utilizado en el cine en blanco y negro, en enfocar, por ejemplo, una parte del cuerpo, los ojos, cuando te está mirando alguien y todo lo demás oscuro, todo lo demás negro, para que tú sientas como la mirada penetrante de esa persona, o puede ser un vampiro, puede ser un asesino, pero que sientas la mirada penetrante que va hacia ti. Y esa mirada que tiene Bela Lugosi es una mirada realmente que acojona, realmente es una persona que te mira y es como un gran malvado, como un gran supervillano y entonces esos gestos que tiene, esa manera de moverse, esa manera de hablar, como digo, tan teatral, lo convirtieron como en un supervillano, una persona malvada que solamente sin hablar, con un gesto, con una mirada, logra acojonarte. Pero en plan actuación más sobria, Boris Karloff era como más sobrio en sus actuaciones. Cada uno tenía lo suyo y cada uno destacó como en su forma de hacer las cosas. Cada uno, digamos, que puso su sello personal. Sello personal de Boris Karloff era como una actuación como más sobria, era mejor actor, Bela Lugosi era más teatral, era más de gestos, más de miradas, de imponer, en fin, más, como digo, más supervillano. No hace falta hablar con un gesto de la cara, con una mirada, ya lograba acojonarte. Y bueno, muchas veces ganaba, a la hora de disputas un papel, ganaba Boris Karloff. Hay veces que se lo llevaba Bela Lugosi y otras Boris Karloff, pero generalmente creo que era Boris Karloff quien solía llevarse más el gato al agua y solía ser el que ganaba a veces en las disputas los mejores papeles. La carrera de Bela Lugosi decayó antes que la de Boris Karloff. O sea, la de Boris Karloff se mantuvo firme durante más tiempo. No solamente en los años 30, en los años 40, sino que también estuvo ahí en los 50, en los 60 trabajó con Roger Corman, cuando empezó Roger Corman a hacer sus películas de terror de serie B, en fin, aguantó su carrera durante más tiempo. Bela Lugosi terminó realizando películas de terror, lo que llaman películas de terror alimenticias, películas de terror de muy baja calidad, películas de terror muy simples, muy cutres, precisamente eso, películas de terror, como digo, alimenticias, para que él poder ganar dinero porque estuvo un tiempo que tenía problemas con el alcohol y con las drogas, eso influyó a la hora de llevar su carrera y entonces al final tenía que hacer películas para poder sobrevivir, para poder pagar las cosas y para poder seguir adelante y claro, ya la calidad de las películas iba siendo menor porque ya eres un actor que ha llegado un momento que tu fama ya no es tanta, está claro que llega sobre todo cuando son actores que realizan un género especializado con el tiempo como que la gente se va olvidando de ti, llegan actores nuevos, esto pasa siempre, te recuerdan, saben que has estado ahí, tu figura queda como un legado dentro de ese tipo de cine, pero siempre llegan generaciones nuevas, actores nuevos que van a sustituir a los actores de antes, entonces no puedes llevar siempre una fama que esté en la cumbre durante toda la vida, siempre va a disminuir, entonces cuando esa fama disminuye y encima tienes esa necesidad de ganar dinero como sea, pues aceptas papeles más simples, papeles peores, papeles a veces pues en comedias estas que había de Agot y Costello pues aparecía por ahí Bela Lugosi, al final de su carrera pues trabajó para Ed Wood, pero esto no es que trabajaran para películas de Ed Wood, es el trabajo en una serie, una serie no, un programa de televisión que presentaban películas de terror que dirigía Ed Wood, que Ed Wood se supone que es conocido como el peor director de la historia, hacía películas como muy cutres de serie B, serie Z, ya no era ni serie B, era serie Z, súper cutres, y entonces al final de su carrera como que se asoció mucho Bela Lugosi a Ed Wood, pero Ed Wood hizo un programa en el que Bela Lugosi salía y presentaba cada semana una película de terror, un poco como lo que hizo Narciso Ibañez Herrador con Mis Terrores Favoritos, representaba cada semana una película de terror diferente, pues Bela Lugosi también hizo lo mismo, entonces hay una película que dicen que es una película póstuma de Bela Lugosi, que Bela Lugosi murió en el año 58, esta película se estrenó creo que un año después, en el 59, que es la de Plan 8 del Espacio Exterior de Ed Wood, entonces dicen sí, sí, cogió esa película la rodó, rodó algunas escenas Bela Lugosi antes de morir, no fue así, en realidad Ed Wood como picarón, que era esta gente que hacía esas películas de serie B tan baratas y tal, tenía mucha picardía a la hora de vender su producto de alguna manera, entonces él hizo esta película e introdujo escenas del programa que presentaba Bela Lugosi y las introdujo en la película como que eran escenas de la película, como una trampilla para vender tu película con el nombre de un actor famoso, ahí Bela Lugosi aparece en mi película y es una película póstuma encima de Bela Lugosi para atraer más a la gente, pero no fue así, cogió las imágenes de ese programa de televisión y bueno, y la carrera de Boris Karloff al final también pegó un bajón, como digo, pues siempre vienen actores nuevos, se van haciendo mayores, la gente pues no es como digo, tu legado queda, pero siempre pues ahí quiere ver caras nuevas, caras jóvenes, entonces pues vas haciendo, te van llamando menos a la hora de hacer películas y si quieres protagonizar películas siempre sabes que van a ser de menor nivel que las que hacías antes, ya no puedes exigir, si quieres seguir trabajando, como en el caso también de Boris Karloff, él quería seguir trabajando, no tenía más remedio que aceptar películas que tenían un nivel inferior, entonces al final de su carrera trabajó en dos o tres películas de terror mexicanas de una calidad muy ínfima, no sé si fue así, a finales de los 70, que él murió a finales de los 70, ahora mismo no recuerdo el año, no lo miré, se me olvidó mirarlo, y las últimas películas pues fueron eso, fueron dos o tres que realizó, que eran películas mexicanas, él ya estaba ya muy mayor, estaba enfermo, estaba en una silla de ruedas y tenía una bombona de oxígeno para respirar, y de hecho que él solamente en las películas aparece no sé si cinco o diez minutos en cada una, y las escenas que rodó, Boris Karloff la rodó en un estudio en Los Ángeles, que ni siquiera al final le pagaron esas películas, o sea, él la rodó, no sé si al final murió o hay alguna historia que al final no llegó a cobrarlas, ahora a lo que me refiero, que antiguamente, eso más que ahora, los directores que hacían películas muy baratas de serie B, serie Z, Jesús Franco, Roger Corman, Ed Wood, toda esta gente, tenían mucha picardía, tenían, no sé, si podían librarse de pagar esto o había una norma y se podían saltar esa norma porque les venía bien a la hora de hacer la película, lo hacían, y eso es un dato curioso, hay muchas anécdotas de directores que han hecho sus trampillas y sus cosas para sus películas y que en realidad no podían hacerlas por la normativa que había y han hecho sus trampillas para poder sacarlas y a falta de dinero pues hay ingenio y sacaban ingenio y entonces hacían sus películas pues como podían. Entonces, bueno, esto es un poco hablando de cada uno de estos grandísimos actores y en conjunto ellos hicieron siete películas juntos porque a partir de los años 40 aunque también trabajaron juntos en los años 30 pero sobre todo a partir de los años 40 el cine de terror de monstruos de la Universal empezó a decaer, empezó poco a poco a decaer. Como todo es lo mismo, hay épocas que está de moda un tipo de género y otras épocas pues decaen, la gente ya se cansa has masificado demasiado esas películas has hecho demasiadas y la gente pues ya busca algo nuevo entonces el género de terror de monstruos pues empezó un poco a decaer y cuando va decayendo un género ¿qué es lo que hacen los productores? Pues bueno, vamos a darle más cantidad a la gente vamos a atraerlos de alguna manera. ¿Qué hacían? Pues vamos a meter más monstruos en una película pues vamos a meter al conde Drácula a la momia en otra al monstruo de Frankenstein con el hombre lobo si los podemos meter todos lo metemos todos como en la película esta de la mansión de Drácula que meten al hombre lobo meten al monstruo de Frankenstein meten al conde Drácula y no sale la momia de milagro y también a juntar actores que eran los iconos de la productora entonces metían pues a Bela Lugosi con Boris Karloff Lon Chaney Jr. con con Bela Lugosi o los tres Boris Karloff Bela Lugosi Lon Chaney Jr. todo era para atraer a la gente para que para que fuera al cine ya no hostia no voy a ver una película de un monstruo ya voy a ver una película que salen dos monstruos peleándose o tres o cuatro monstruos que va a pasar ahí o salen estos ya no me ofrecen un actor ya me salen dos o tres actores que son grandes iconos del terror y que me gustan mucho buscaban esa atraer a la gente de esa manera eso les funcionó más o menos para aguantar la década de los 40 pero luego ya la cosa pues como todo fue decayendo y no se puede a veces explotar un producto más de lo que se debe explotar entonces al final pues todo decayó y el cine del terror de monstruos pues estuvo paralizado hasta que luego la Hammer lo volvió a resucitar con ese terror gótico inglés que hacía la Hammer Terence Fisher cuando volvió ya en color a resucitar a estos iconos del terror a estos grandes monstruos cuando hizo el monstruo la maldición de Frankenstein cuando hizo el nuevo el conde Drácula con Christopher Lee la momia etcétera entonces pero esa época ya fue un poco la decadencia del cine de monstruos y me han notado aquí las películas en las que trabajaron juntos y bueno voy a hacer una especie de ya que esto es un versus este contra Boris Karloff contra Béle Lugosi voy a decir para mí de estas películas quién es de los dos quién mejor ha hecho su papel de las que he visto no las he visto todas entonces tenemos la primera película que hicieron juntos fue en el año 1934 que en España se tituló Satanás pero el título original era El gato negro que está basada muy muy libremente en una novela de Edgar Allan Poe en este caso podríamos poner un empate prácticamente porque los dos hacen un papel increíblemente bueno aquí hace de villano Boris Karloff y el héroe de la función es Béle Lugosi si tuviera que elegir uno yo creo que elegiría Boris Karloff pero por muy poco y voy a decir por qué lo primero como digo el personaje de Béle Lugosi en los gestos es demasiado teatral no es tan sobrio como el de Karloff y luego también porque el personaje de villano un personaje de malvado da más juego que uno de bueno entonces quieras o no pues Béle Lugosi pues era ese hace de del héroe si es como el héroe de esta función es el bueno y Boris Karloff es el villano es el malvado y un personaje de villano como que da más juego sobre todo en estos actores que el personaje de héroe entonces yo creo que aquí por muy poquito ganaría Boris Karloff en el año 35 un año después hicieron El Cuervo también basada muy libremente en otra novela de Edgar Allan Poe y aquí mira aquí pasa al revés o sea los dos son villanos pero el villano principal es Bela Lugosi el villano que hizo Boris Karloff es como el ayudante es como un ayudante que tiene Bela Lugosi que le pide ayuda y es como un personaje más tierno un personaje que no tiene diálogos es como si fuera un tipo deforme lo hace muy bien pero no tiene un poco ese aquí se luce más Bela Lugosi como digo se luce más en el papel de villano de supervillano de un tipo maquiavélico tiene también más escenas tiene diálogos tiene en fin tiene más peso aquí el personaje de Bela Lugosi que el de Boris Karloff entonces yo en este caso sí que pondría Bela Lugosi porque le han dado un mejor personaje lo pondría por encima del de Boris Karloff luego tiene en el año 36 hicieron bastante o sea hicieron bastante películas juntos en los años 30 una detrás de otra esta no la ha visto Raya el Invisible no la ha visto entonces no puedo hablar en el año 39 El hijo de Frankenstein que fue la la tercera película que hicieron de de esa pequeña saga en este caso trilogía de Frankenstein que hizo la Universal la última que hizo Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein esta ya no la dirigía James Whale y en este caso es curioso porque en este caso en las dos películas anteriores el personaje principal era el monstruo de Frankenstein era Boris Karloff el monstruo de Frankenstein era el que llevaba la película sí que el doctor Henry Frankenstein tenía bastante peso pero no tenía el peso que tenía la criatura sin embargo en esta es como que quedan como un personaje secundario el monstruo de Frankenstein aquí queda un personaje secundario le dan mucho menos valor y queda como algo un poco de estar por estar sin embargo el personaje de Bela Lugosi que hace de algo jorobado este personaje es para mí en esta película yo creo que también Bela Lugosi ganaría y es curioso porque como digo el icono principal es el monstruo de Frankenstein pero aquí es eso lo dejan como en un como de lado como si fuera un personaje secundario no sé es como que pasan un poco de él está ahí como por adornar sin embargo el personaje de Bela Lugosi el de Igor tiene muchos matices este jorobado que ayudaba en su día al doctor Frankenstein y que fue ahorcado por la gente del pueblo por esas prácticas que se supone que hacían de brujería esos experimentos demoníacos que quería la gente que hacían en ese pueblo lo ahorcaron pero el tipo resulta que no murió y como no ha muerto no lo pueden volver a ahorcar otra vez porque ya lo dieron por muerto ya lo justiciaron una vez y fallas fallas a mí me has ahorcado ya no me van a ahorcar otra vez porque haya sobrevivido y es como esa venganza maquiavélica quiere utilizar al monstruo de Frankenstein para vengarse de aquellos que la ahorcaron es un personaje que sí que tiene es un malvado muy interesante y aquí sí aquí gana ver al Lugosi luego en el año 40 el castillo de los misterios esto creo que era una comedia no lo he visto luego hicieron también en el año 40 viernes negro tampoco lo he visto y la última que hicieron juntos fue en el año 1945 que es el ladrón de cadáveres que aquí gana Carlos aquí es el papel de Barrio Lugosi es un papel secundario un papel muy cortito un papel sin apenas importancia y el de Boris Carlos es un papel que tiene de un super villano que tiene mucho peso en la trama y está aquí está genial Boris Carlos entonces en la primera ha dicho Carlos Lugosi Lugosi empate a mí es que me gustan los dos me encantan los dos yo no sabría decir me pasa eso que como digo pues sí que es verdad que a lo mejor es mejor actor Boris Carlos más sobrio pero ese toque tan sofisticado tan galante tan de super villano que no le hace falta en realidad como digo más que una mirada para acojonarte de Bela Lugosi pues le da también un toque especial entonces para mí me gustan exactamente igual como digo en las películas que he visto de ellos dos juntos pues han empatado en unas me gustan más pero simplemente por el personaje que le han dado que los dos pueden tener grandes personajes simplemente a veces tienen más suerte y te dan un personaje mejor y en otras te dan uno peor y tienen menos suerte entonces hay películas que me gusta más el personaje que le han dado a Bela Lugosi y otras películas que me gusta más el personaje que le han dado a Boris Carlos pero me gustan ambos y bueno ya se acabó un poco lo de las confrontaciones estas de iconos del terror la semana que viene volver a comentar alguna película espero que os haya gustado mucho el vídeo que seáis todos muy felices y hasta siempre